educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación hola mis queridos niños cómo están bien yo feliz de la vida por saber que ustedes están bien soy la profesora miriam este es cuarto año de escolaridad y el tema que hoy veremos niños y es un tema que les va a encantar se llama características de los animales sí bueno prepárense muy bien les voy a contar una historia esta historia sucede en el lago titicaca una mañana había una trucha que estaba nadando y también estaba nadando un patito ya la trucha le mira el patito y le dice qué estás haciendo y el patito le dice estoy comiendo unas alguitas que encuentro por aquí y la trucha le dice no sabes al fondo del lago hay unas algas deliciosas tendrías que venir conmigo bueno le dice el patito me parece buena idea muy bien allá voy entonces se sumerge el patito nada detrás de la trucha y de repente la trucha la mira le mira al patito y le dice estás medio raro y el patito no le podía contestar le decía moviéndole la cabecita y luego de repente vio la trucha que el patito pas sale sale no y la trucha corre detrás del patito cuando ve la trucha al patito y el patito era todo cansado todo agotado es que claro se había quedado sin oxígeno sin aires se estaba asfixiando se estaba entonces le dice él la trucha qué pasó y le dice es que yo no puedo aguantar mucho la respiración porque yo tengo pulmones le dijo la trucha no eres como yo que tiene branquias ahí lo siento pero gracias por quererme invitar a probar estas ricas algas que hay en el fondo de del lago y la truchita le dice no te preocupes yo te traeré de a poquito esas algas para que tú las pruebes qué bonito cuento niños no qué bonito estos animalitos cómo se han podido entender y la diferencia que hay ahora vamos a ver por qué hay esas diferencias entre los animales bueno muy bien ahora quiénes son los animales pues los animales son seres vivos que pertenecen al reino animal y además que tienen sus propias características imaginas al reino animal o sea que es grande ya ahora vamos a ver un esquema en el cual se ven las funciones vitales ya una característica general de los animales que vamos a ver nacen crecen se alimentan respiran y se reproducen ya bueno ahora vamos a ver nacen es decir que nace un nuevo ser de la misma especie ya crecen que con el pasar del tiempo con la ayuda de los papás no todos los animalitos ayudan son ayudados por los papás pero con el pasar de tiempo pues los animalitos van creciendo no se quedan de ese tamaño ya ahora vamos a la siguiente se alimentan claro que sí para que para ponerse fuertes los animalitos para ponerse fuerte y crecer deben alimentarse y así poder estar saludables muy bien que otra característica más habíamos visto en el esquema que respiran claro los animalitos respiran respiran oxígeno ellos necesitan el oxígeno para vivir y la última característica no que habíamos visto eso es la reproducción no que tienen hijitos eso quiere decir que se reproducen que tienen varios hijitos de acuerdo a su especie bueno ahora vamos a ver un gatito tan hermoso miren qué bonito ese gatito ahora qué hace este gatito porque dice que se adapta claro cuando ustedes compran un gatito cuando la a la casa llega un gatito que hace el gatito tú le vas indicando el lugar donde va a descansar el lugar donde se va a alimentar le pone su comidita su agua el animalito va adaptándose y también le muestra su arenero donde él va a ir a hacer sus necesidades entonces el gatito se adapta y como las familias tenemos distintas formas de tratarnos en familia y de vivir yo y la familia está organizada de distinta forma los animalitos se adaptan si por eso es que nuestros gatitos se adaptan a lo que nosotros les podemos dar muy bien vamos viendo con más características ahora vamos a ver la forma de nacimiento como nacen los animalitos pues tres formas ovíparos vivíparos y ovopíparos a ver vamos a ver ahora en qué consiste cada una de ellas por ejemplo quiénes son ovíparos son aquellos animalitos que nacen de huevitos los papás en este caso la mamá va a dejar los huevitos en un lugar seguro y además donde cuando nazca se pueda alimentar no y pone los huevitos y los deja los huevitos solitos se van a ir desarrollando y luego cuando ya sea momento pues van a salir pececitos listo vamos a la siguiente que sería los vivíparos ahí miren qué tiernos esos conejitos que están no es cierto que bonitos ellos son vivíparos qué pasó estuvieron en el vientre de su madre si la mamá coneja los tuvo en el vientre se fueron desarrollando ahí internamente y cuando ya llegó la hora de salir pues nacen vivos ya y necesitan de la protección y cuidado de sus papás además de eso de la alimentación ya ahora vamos a ver a los ovopíparos miren qué hermosa tortuga esta tortuga tiene huevos y estos huevos están dentro de su cuerpo y los mantiene ahí los huevos hasta que llegue el momento de que ella salga del mar y vaya a poner los huevos y en un corto tiempo los huevitos empiezan a separarse a romperse y a salir la nueva especie que serían los las tortuguitas listo muy bien qué más vamos a ver la respiración se acuerdan se acuerdan del cuento de la de la trucha y del pato bueno aquí vamos a entender por qué él el patito no pudo aguantar hay cuatro pulmonar branquial traqueal y cutánea veamos cada una de ellas bueno la pulmonar miren esas gallinas que hermosas que están de todos colores no estas gallinitas pues tienen fosas nasales por donde entra el aire y ese aire que tiene oxígeno va a los pulmones ellas necesitan del oxígeno para vivir y cuentan con pulmones vamos al siguiente animalito miren qué hermosa qué hermosa esa mantarraya no esta mantarraya pues tiene unas branquias al igual que los pececitos tienen unas branquias que por las branquias entra el oxígeno que hay en el agua y de esa forma ellos pueden respirar por eso es que el pez podía respirar porque él podía respirar por sus branquias vamos a ver la siguiente respiración que es la tracheal miren esa mariquita y todos los insectos y las arañas les cuento que tienen unos unos conductos ya que se llaman tráqueas y que por ahí entra el aire para todo su cuerpo y al final tenemos la respiración cutánea muy bien esa ranita preciosa esa ranita esa ranita respira por la piel te imaginas respirar por la piel pues mira hay animales tan asombrosos como esta ranita muy bien bueno y ahora podemos ver lo último que sería que todos los animales se mueven todos menos dos que sería esta esponja marina y después este coral sí muy bien niños y por último tenemos los huesos a ver el esqueleto interno como tiene como vemos aquí un animal que tiene el sistema óseo y este otro que es un cangrejo hermoso mira qué lindo sus colores tan preciosos tiene un esqueleto externo su esqueleto se encuentra afuera qué maravilloso es el reino animal niños no hoy hemos aprendido tantas cositas generales de estos animalitos bueno entonces a cuidar mucho a las mascotas si a cuidarlas mucho así estamos colaborando al reino animal cuidemos el medio ambiente para que ellos estén felices si mis niños bueno nos vemos la próxima clase cuídense chao 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 educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación